Separar texto en columnas Cuando copio información desde un archivo de texto en Excel y requiero separar esta información en columnas selecciono todos los datos en el ribbon voy a datos hago clic en texto en columnas doy siguiente y especifico el separador por ejemplo en este caso espacio siguiente finalizar de esa forma tengo el texto separado en columnas